En 1529, por órdenes de Hernán Cortés, comenzó la construcción de la Hacienda de San Gabriel, utilizando la técnica española basada en bóvedas de medio cañón, muros semicirculares, característicos del siglo XVI. Después que los misioneros franciscanos se retiraron del convento en 1558, San Gabriel se convirtió en una plantación azucarera, que luego sería el más grande e importante ingenio de México. Durante la independencia de México, la Hacienda de San Gabriel sirvió de refugio para Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Posteriormente, en la época revolucionaria, el caudillo Emiliano Zapata la ocupó como cuartel general. La Hacienda de San Gabriel se destacó por su ubicación, pues era el paso obligado de los viajeros que se dirigían o venían del sur, y al paso del tiempo se ha transformado en hotel de lujo. La Hacienda de San Gabriel La Hacienda de San Gabriel Gracias.